y conocer a estas importantes personas que trabajan en DUOC apoyando y desarrollando a la comunidad quiero agradecer a Milena y Ana Luisa que están con nosotros, nuestro amigo Rodrigo, a lo mejor una pauta y vamos a conversar sobre temas realmente importantes estamos con Milena Geldes, jefa de comunicaciones y Rodrigo Flores, coordinador de admisión DUOC-UC Cede Puente Alto, con quien conversaremos sobre las actividades a puertas abiertas de acercamiento para que nuestros futuros estudiantes nos conozcan vamos a dar el paso inicial a Anita que nos va a hablar y nos va a comentar acerca de DUOC-UC Cede Puente Alto, Puertas Abiertas adelante, buenas tardes, bienvenida hola Juan Carlos, buenas tardes sí, mira, contarles un poco hace un tiempo habíamos estado ya conversando respecto de lo que se hace en DUOC principalmente desde el área de extensión que hoy día me toca liderar contar principalmente que nosotros hacemos actividades abiertas a la comunidad todos los meses tenemos una cartelera que está bien nutrida tenemos actividades, obviamente todas son gratuitas por lo tanto ahí la invitación es a que la gente que nos está escuchando se pueda sumar, que revise las actividades hoy día pueden ingresar al Instagram de DUOC Puente Alto y ahí en el link tree aparecen las actividades que tenemos en el marco de DUOC a puertas abiertas este es un programa nuevo que busca principalmente acercar la cultura a la comunidad entregarles herramientas habilitantes para el mundo laboral y también obviamente hacer actividades que vayan en el marco de nuestra identidad eso contarles un poco de qué se trata DUOC a puertas abiertas por otro lado tenemos una cartelera que ya está habilitada para el mes de agosto con hartas actividades si ustedes se meten ahí a la cartelera que está en el link tree del Instagram de DUOC Puente Alto pueden ver que tenemos por ejemplo actividades como taller de cueca gratuito a la comunidad actividades por ejemplo el día de mañana tenemos uno que se llama un taller que se llama corazones repujados y es taller del fondo arte DUOC que se llama tenemos una cápsula abierta a la comunidad para que aprendan simples pasos a bailar cueca hay un taller también que se va a desarrollar esta semana que es para realizar nuestro propio volantín actividades de por ejemplo un taller de fotografía que también va a ser la próxima semana y así así que todos súper invitados además contarles también que todos los días viernes estamos exhibiendo películas que son fondos súper famosas que han estado ahí en cartelera en el cine que hoy día también bueno que han sido merecedoras también de premios Oscar etcétera y gratuitas entregamos cabritas también a quienes asistan así que ahí quedan todos invitados con su familia han venido muchos niños muchas familias completas adultos mayores así que estamos bien contentos con la recepción del público para con estas actividades esta semana tenemos la película del principito así que ahí a quienes les interesen están súper invitados solamente tienen que inscribirse a la actividad que les interese registran sus datos y ahí pueden participar de estas actividades además contarles que ya estamos preparándonos para nuestra décima corrida comunal vamos a hacerla el día 5 de noviembre todavía no se abren las inscripciones pero sí ya estamos con todo andando para que podamos entonces dar en el fondo esta décima versión de la corrida esperamos 2.000 personas participando así que ahí también inscríbase tenemos una caminata para adultos mayores corrida para mascotas tenemos un 3,5K que es competitivo infantil y 10K para los que son amantes cierto de de la participación en distintas actividades que hoy día se están desarrollando en distintos puntos también de nuestra capital y del país así que ahí están todos invitados y es gratuita todas las actividades son gratuitas así que los dejo súper invitados a que revisen la cartelera que se puedan sumar a las actividades que GoCose C de Puente Alto tiene para la comunidad insisto son gratuitas usted puede venir tanto con su esposo sus hijos su esposa su abuelo nietos sobrinos vecinos así que ahí están todos invitados compartan esta información si es que hay alguien que después necesita algún link particular para poder inscribirse tal vez podemos canalizarlo a través de de Juan Carlos también para que ahí nos haga difusión de las actividades yo creo que esta es una súper instancia para que la puedan aprovechar eso por mi parte muchas gracias por este espacio nuevamente muchas gracias Anita eres muy amable antes que te despidas tengo tres personas que me están preguntando básicamente lo mismo me dicen estas actividades son solamente para jóvenes eso puede ser para todo tipo de público y donde me voy a inscribir al duop me dijo no señora le vamos a dar un link donde se puede inscribir tú le podrías recordar esa información antes de entrar con Milena si eres tan amable si me escuchas ahí bien si te escuchas muy bien ya super son todas las actividades tienen que inscribirse previamente a través de un link que está en nuestro instagram de duop puente alto ahí está el link que lo redirecciona a cada una de las actividades que nosotros tenemos para la cartelera por ahora están habilitadas solamente las actividades para el mes de agosto pero después en septiembre tenemos otras actividades que están súper interesantes y ahí no les podemos adelantar mucho porque finalmente igual tenemos que ir con paciencia y paso a paso pero sí los invito a que estén informados que visiten la cartelera que revisen extension.doc.cl en donde también se promocionan las actividades y no solamente de estas sedes sino también de otras sedes probablemente hay actividades que sean online y ahí puedan participar también en actividades de otras sedes así que sí es necesaria la inscripción a través del link muchas gracias Anita eres muy amable se agradece tu gentileza con la comunidad que tanto agradecen estas actividades que desarrolla Docs UC en beneficio de la comunidad Puente Alto bueno para toda la gente que nos está escuchando este es un programa especial que hemos hecho porque la información era necesaria en beneficio de la comunidad y apoyamos también a Milena y a Rodrigo por toda la labor que están haciendo durante el año pasado estuvimos conversando con diferentes docentes directoras de carreras y el director de la sed con quien logramos tener un gran fiato y estuvimos prácticamente una hora conversando la última vez respondiendo preguntas de la comunidad y ahora vamos a hablar con Milena quien se va a referir ahora en relación a las acciones actuales que ofrecen a toda la comunidad dejo con ustedes a Milena Milena por favor bienvenida a la radio Puente Alto adelante háblame a la comunidad buenas tardes a todos primero que todo muchas gracias por la instancia donde podamos mostrar todo lo que estamos haciendo como Duox así que bueno sumado a las acciones mencionadas por Anita nosotros por estos días estamos ofreciendo a la comunidad cursos cortos que entregan la oportunidad de vivir una experiencia como alumno de nuestra sede son clases impartidas por nuestros docentes para que todos nuestros futuros estudiantes puedan descubrir su vocación si bien está enfocado para alumnos de tercero a cuarto medio también en realidad pues es para toda la comunidad todos los que quieran descubrir su vocación este es el momento para que puedan inscribirse asegurar su cupo tenemos cursos de distintas especialidades como marketing finanzas logística energías renovables medio ambiente y comunicación así que si todavía no estás seguro y todavía no te decides qué quieres estudiar este es el momento los cursos son totalmente gratuitos pero los cupos son limitados así que los invito a que entren a la página web ahí para que anoten es puentealto.vivetuvocacion.cl y van a poder encontrar todas las ofertas de los cursos que les mencioné anteriormente y también muchos más todo esto va a ser en modalidad online van a consistir en tres clases perdón tres sesiones de 45 minutos aproximadamente cada una así que de verdad los dejo súper invitados les voy a repetir el link para por si no alcanzaron a anotar es puentealto.vivetuvocacion.cl y van a poder revisar las fechas que se van a estar impartiendo cada uno de estos cursos que es más o menos del 21 al 31 de agosto hay algunos que pueden durar un poco más pero como les repito en la en la página web ustedes van a poder tener todos los detalles de cada uno de los cursos que les mencionamos así que la invitación está esta es la oportunidad para que puedan ser alumnos de nuestra sede y descubrir cuál es su vocación y qué es lo que realmente les apasiona me parece muy bien mira yo en mi rol de educador te quiero hacer una consulta al nombre de muchos alumnos que me están escuchando en este momento y están en sintonía de este momento radial este tipo de curso está también orientado a vocacionar a los chiquillos decir oye tenéis tal actividad te gusta esto ándate por este camino hay también un poquito de orientación para que los chiquillos que están escuchando que sepan y también sus familias coméntanos milena o sea todas las clases van a ser impartidas por docentes que imparten clases en nuestra sede así que en realidad hay todas las preguntas que le quieran hacer a los profesores que van a tomar los ramos está el espacio disponible así que ustedes pueden tomar más de un curso incluso así que esta es la oportunidad para todos aquellos que todavía no se deciden que estudiar para que puedan ver y vivir la experiencia de alguna carrera que les interese así que la invitación está abierta y esperamos su registro claro aquí me preguntan por interno estos cursos están básicamente orientados a jóvenes de cuarto medio tercer año medio para que pueda ratificar esa información por favor Milena claro si está enfocado en alumnos de tercero y cuarto medio pero también si saliste de cuarto medio todavía no sabes qué estudiar este también es el momento o sea si bien está enfocado hacia ellos puede participar cualquier persona que lo desee correcto muchas gracias vale por la aclaración bueno y ahora vamos a hablar de los procesos del proceso de ambición que parte en octubre de 2023 estamos por allá muy cercano aprovechamos de comentar a nuestros queridos amigos que podemos ir orientando a los futuros estudiantes para el próximo proceso de ambición ahora voy a dejar con ustedes a Rodrigo un gran amigo con el cual trabajamos arduamente el año pasado ha hicido un gran equipo trabajo para gestionar la comunicación que hubo que usé en esta área Rodrigo bienvenido a tu radio Puente Alto y háblanos acerca de este proceso que estás tú liderando adelante Rodrigo Juan Carlos muchas gracias por la presentación gracias también por el espacio me sumo a las palabras de Milena y de Anita complementando un poquitito antes de avanzar con el proceso de admisión complementando un poquitito sobre los cursos cortos tiene que ver directamente con el trabajo que hacemos anualmente con lo que comentamos con los directores de sede subdirector académico y directores de carrera en el periodo que tú mencionaste recientemente que vivimos ahora en el 2023 son las acciones que nosotros hacemos anualmente para poder conectar a los estudiantes y lograr apoyarlo para descubrir su vocación entonces también complementar un poquitito que esto se presta para que los trabajadores que tienen un oficio que tienen cierta especialidad que han trabajado por años y no se han logrado profesionalizar también tienen la oportunidad de sumarse a estos cursos cortos vivir la experiencia de manera online buscar la forma de conseguir estar en estos tiempos de 45 minutos cada una de las clases y compensarse quizá de poder profesionalizarse y estudiar en la noche recordando que nosotros también tenemos carreras diurnas y expertinas por lo tanto en el formato expertino también pueden encontrar una especialidad asociada a lo que hoy día se dedican y poder profesionalizarse por lo tanto también la invitación se abre mucho más a toda la comunidad eso en primera parte segundo como bien comentaste el proceso de admisión parte ahora el 16 de octubre y súper importante temas relevantes que fuimos conversando en el periodo anterior que dijimos les vamos a comunicar con anticipación el paso a paso de algunos hitos importantes que los estudiantes en el periodo anterior nos mencionaron o la comunidad de Puente Alto nos mencionó chuta yo no sabía hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo paso a paso correctamente por ejemplo los beneficios estudiantiles estatales también parten el proceso el mismo día que nosotros partimos el proceso de admisión el 16 de octubre la postulación a los beneficios parte dicho día se hace de una forma específica quienes no tengan conocimiento están completamente invitados a partir de ese mismo día a vivir una experiencia con nosotros tenemos un punto de admisión donde nosotros vamos a responder todas las consultas y dudas que tengan cada uno de los interesados por lo tanto desde el mismo 16 de octubre podemos comenzar a trabajar en conjunto tanto para que busquen el financiamiento y además descubran su vocación o vayan consultándonos a nosotros lo que sea necesario para poder apoyarlo en este proceso tan importante por ejemplo también derribando mitos y la información hace la clave hoy día que toda la comunidad que esté escuchando y toda la gente que vaya a vernos después nosotros como institución para poder iniciar el proceso de matrícula no pedimos PAE por lo tanto cuando decimos que nuestro proceso inicia el 16 de octubre ese mismo día si tú tienes interés en estudiar una carrera con nosotros tanto sea en la jornada diurna o vespertina ese día ya puedes matricularte directamente sin ningún problema ya que no pedimos PAE por lo tanto doy todo importante la línea de financiamiento no pedimos PAE y desde ahí en adelante saber que estamos directamente atendiendo a todos los estudiantes generalmente es un horario desde las 9 de la mañana a las 20 horas ese horario es por confirmar pero es un horario continuo de 9 de la mañana a 20 horas a partir del día 16 de octubre hasta el día 31 de marzo este proceso dura desde ese día de octubre hasta el último día de marzo por lo tanto hay tiempo para que podamos trabajar en la línea que fuimos identificando que había mucha desinformación y ahora poder conectarnos con ese dato que obtuvimos de todo el contacto que generamos con la comunidad así que muchas gracias nuevamente por esta invitación y que los estudiantes o quienes quieran acercarse a nuestra institución a nuestra sede por favor siéntanse parte de algo que nosotros estamos haciendo porque las escuelas y carreras tienen a sus estudiantes pero también en el fondo nosotros estamos apoyando a descubrir la vocación a que los estudiantes entren a estudiar la carrera que van a terminar no que después en la mitad de camino se estén cambiando sino que nosotros queremos hacer que ellos tomen la decisión lo más consciente posible así que por favor siéntanse con un compañero para poder tomar una mejor decisión ya que estamos a partir del 16 de octubre me parece muchas gracias Rodrigo le vamos a otorgar a Anita y a Milena un minuto a cada una para que saluden a los amigos que han estado escuchando este programa ha sido muy aclaratorio y ahora recuerdo que lo sacamos así flash en beneficio de Rodrigo y Milena y de la comunidad básicamente que necesitaba esta información y estaban ansiosos de escuchar los cursos los proyectos la idea las novedades que tenía así que le otorgo un minuto a cada una adelante por favor y de ahí cerramos contigo Rodrigo bueno insistir en que la invitación está súper abierta a todos quienes quieran participar en las actividades del mes de agosto por ahora pero recordarles que ya que prontamente abriremos las inscripciones para la corrida hemos recibido varias preguntas llamados de interés de importar de la gente adultos mayores que quieran participar así que ahí obviamente invitarlos a que se informen que puedan preguntar que comenten también esto con sus vecinos con sus amigos con su familia porque finalmente están todos invitados y nuestras puertas como dice nuestro programa están abiertas para toda la comunidad así que muchas gracias Juan Carlos por esta instancia muchas gracias ahora vamos con Milena gracias bueno más que nada profundizar en la invitación recuerden que los cupos son limitados y los cursos son gratuitos así que esta es la oportunidad para que puedan vivir la experiencia de ser un alumno de Duocucese de Puente Alto y compartir con los docentes conocer quiénes son los que van a acompañarte durante toda tu carrera así que no dejen pasar esta oportunidad y eso muchas gracias también por la instancia para que nosotros podamos contar lo que estamos haciendo como Duocucese así que gracias muchas gracias Anita y Milena Rodrigo a cerrar todos invitados está pasando lo que dijimos que iba a pasar acérquense a nosotros sean parte de todas las acciones que estamos haciendo para ustedes y sé que por el link de la radio están las invitaciones de los cursos cortos también vamos a compartir las fechas vamos a compartir toda la información espero que podamos también recibir muchas preguntas consultas vamos a compartir un correo electrónico por parte de líneas de admisión entonces toda la comunidad siéntese súper apoyada y estamos al servicio de ustedes y un gusto poder estar una vez más lo más cerca posible de todos de todos los que estén escuchando y yendo más adelante este video así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias equipo Duocucese por todo lo que están haciendo con la comunidad gracias Rodrigo gracias Milena gracias Anita que tengan una linda tarde y que nos vaya muy bien con este proceso que está muy interesante hasta luego un gusto hasta luego muchas gracias muchas gracias que estén bien chau chau Gracias por ver el video.